Tenemos una curva plana y tenemos una moto, ¿vale? Tú has visto que las motos se tumban, ¿vale? Y cogen la curva mucho mejor que si fueran rectos. Pueden cogerla con más velocidad. ¿Por qué? Vamos a llamar esto el ángulo. ¿Y qué fuerzas hay ahí? Está. El peso, que tira de la moto para abajo. La normal, que la empujería si la moto está doblada, para acá. Y la fuerza centrípeta. Entonces aquí te ponen, con toda la poca vergüenza, la curva va para acá. Te ponen, con toda la poca vergüenza, que la tangente de alfa es la fuerza centrípeta partido el peso, que es m por g. Y de aquí te queda, que la fuerza centrípeta es m por g por la tangente del ángulo. Y como la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio, tú puedes despejar de aquí, ve que las masas se simplifican, y despejar que la velocidad al cuadrado es g por r por la tangente del ángulo. O que la velocidad es la raíz de g por r por la tangente del ángulo. Pero en ningún lado te dicen de donde sale esta fórmula. Así que yo la voy a sacar de algún lado. La tangente es el seno partido el coseno. Y queda que m por g por el seno del ángulo tiene que ser igual a la fuerza centrípeta por el coseno del ángulo. Veamos si eso es verdad o no. Si este es el ángulo, el seno sería esto. Ya está. La normal se divide en dos. Está la componente y de la normal y la componente x de la normal. Como hemos hecho ya 40.000 veces, ahora dividí la fuerza, ni sería la normal o vamos a poner mejor. el seno del ángulo. Si esto es n y este es el ángulo, esto sería el cateto opuesto sería ni partido n. Con lo cual, ni sería n por el seno del ángulo. y nx sería n por el coseno del ángulo. y por el seno del ángulo. y A ver, en el eje Y tendríamos que NI menos P es cero, o sea, que NI es P, esta mañana, o sea, que NI, que es N, en el eje Y no se mueve, como siempre, porque si no saltaría, NI, que es N por el seno de alfa, es igual a M por G, así que me queda que N es M por G partido del seno del ángulo, y NX es N, que es M por G partido del seno del ángulo por el coseno del ángulo, y el seno partido del coseno es la tangente, o me ha salido justo al revés de como tiene que ser, así que el ángulo en vez de ser este, tiene que ser este, y me sale esta fórmula. Me sale que la componente X tiene que ser igual a la fuerza centrípeta para que no se salga, es decir, M por G por el seno del ángulo partido del coseno del ángulo, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, y ya me sale esta fórmula y puede llegar aquí. En los problemas estos, lo que te van a pedir es que calcules la velocidad máxima a la que puede tomar la curva para no salirse. Por ejemplo, en este te dicen una moto ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sale de aquí N es M por G partido del seno del alfa y como NX es N por el coseno del alfa te queda M por G partido del seno del alfa por el coseno del alfa. Y en los problemas te piden la velocidad. Dice, una moto se inclina 30 grados al tomar una curva de 80 metros de radio. O sea, ¿a qué velocidad la podrá tomar como máximo? Por efecto de la inclinación. Le sustituí. Sería G 9,8 por el radio que es 80 por la tangente de 30. Además te están diciendo lo que te van a pedir. 21,27 metros por segundo. Entonces el grado que se inclina, yo he puesto que es esto, no. El grado que se inclina con respecto a la vertical y ya está. Usa fórmula para sacar esto. No te van a pedir que despedes nada. Ni de fórmula ni de nada. No hace falta. Me gusta. A mí me gusta hacerlo. No me gusta hacerlo. No.